El próximo jueves vamos a rendir cuentas a toda la comunidad de Envigado, a contarles qué se ha hecho, qué no se ha hecho y qué está en proceso. Creamos un programa muy sencillo que lo llamamos el semáforo, y el semáforo es que lo que se ha hecho sale en verde, lo que no se ha hecho en rojo y lo que está en proceso en amarillo. Y para hacer un avance podemos decir que en lo que llevamos de estos dos años ya van más de 500 verdes, o sea más de 500 cosas realizadas. Sin embargo, hay 6 o 7 cositas todavía por hacer. Los grandes avances, educación, cultura, recreación, el desarrollo, el haber quitado el pico y placa y haber ampliado las vías de Envigado, las principales. ¿Y qué no se ha hecho? Nos falta iniciar todavía el programa de vivienda de interés social, nos falta iniciar el parque de Borarango, y algunas otras cositas que estamos justamente en ese proceso. Pero en Envigado estamos cumpliéndole a la comunidad, porque es mi obligación como alcalde rendirles cuentas a toda la comunidad. Y es un derecho de todos los ciudadanos exigirle a su alcalde y preguntarle qué se está haciendo con sus impuestos. ¿Y si le preguntan cuándo empieza el plan de vivienda de interés social, usted qué le va a responder? El plan de vivienda de interés social inicia el año entrante, sin embargo en dos meses aproximadamente van a comenzar unas encuestas para determinar el potencial o la cantidad de personas que requieren la vivienda de interés social. Entonces yo los invito a todos y todas a que no solamente participen en la rendición de cuentas, sino que estén muy pendientes de las cosas del municipio, de los presupuestos participativos, y que seamos parte activa, como en el tema de la seguridad. Hay que ser vigilantes, policías o soldados de nuestra ciudad. No hay mejor policía o soldado que uno mismo. Y los réditos han sido precisamente que Envigado es la ciudad del Valle de la Urrá menos violenta. En Envigado tiene los indicadores de menor violencia en todo el Valle de la Urrá. Cuando hay municipios vecinos que tienen más de 300 muertos violentos en lo que va corrido del año, en Envigado solo y únicamente tenemos 20, 25 personas bajo esta situación. Entonces yo pienso que Envigado sigue siendo un municipio seguro, pero no nos podemos contentar con eso. Tenemos que estar muy pendientes para que sigamos avanzando con toda seguridad. Envigado, en empleo, problema de empleo, ¿cómo lo ha resuelto? ¿Cómo está? Hay una situación de empleo, o más bien de desempleo, bastante dura. Sin embargo, en Envigado hemos creado una nueva secretaría que se llama la Secretaría de Desarrollo Económico. Por medio de esta secretaría, el apoyo de los empresarios, le estamos diciendo a los empresarios, miren, abórdense en el subsidio de transporte, dele trabajo a la misma gente de Envigado, a la que vive alrededor, en el barrio, y se ha ayudado a colocar más de 1.500 personas. Eso significa que aunque hay dificultades, aunque hay problemas, en Envigado en el tema de empleo se ha venido avanzando. Sobre todo que hemos aprendido y le hemos enseñado a la gente a crear empresa. Y esto es importante porque no se trata solamente de dar el pescado, sino de enseñar a pescar para que en Envigado todos y todas tengamos una mejor calidad de vida. Alcalde, ¿dónde está el corazón de Envigado? El corazón de Envigado lo tiene cada uno de los envigadeños, porque aman mucho a Envigado, lo cuidan, lo tienen presente para todo. Por ejemplo, había gente que aguantaba mucha hambre en Envigado, e iniciamos un programa que se llama Envigado sin hambre. La gente que más aguanta hambre en Envigado le damos un almuercito diario. Pero no solamente eso, sino que a los estudiantes, más de 12.000 en el municipio, todos los días les damos refrigerio, desayuno o almuerzo. Esto porque es la nueva generación y tenemos que apoyar a nuestra gente. Y el corazón de Envigado, yo he visto que no solamente ya lo tienen los envigadeños, sino la gente que nos está ayudando a desestigmatizar ese cuento de la oficina de Envigado. Que es un cuento muy injusto, porque en Envigado está lleno de gente buena, gente trabajadora y muy honrada. Ese cuento de la oficina es un cuento que no solo es de Envigado. Es un cuento de una problemática social y de seguridad que no es solo de Envigado o no es de Envigado. Es un mito. Es en parte, en parte. Yo diría que uno no puede tapar el sol con un dedo. Indiscutiblemente hay bandidos, indiscutiblemente hay delincuencia. Sin embargo, le quedó ese estigma envigado por el tema de la catedral. Pero si uno se pone a analizar, se va a dar cuenta de algo. Siempre en las noticias, los más de 150 que han capturado de la famosa oficina, ninguno ni ha sido capturado en Envigado, ni es de Envigado, ni vive en Envigado, ni ha trabajado en Envigado. Eso significa que la oficina no es de Envigado.